Los sueños con supermercados son experiencias oníricas que pueden llevar consigo múltiples interpretaciones y significados simbólicos. Estos sueños nos invitan a explorar aspectos de nuestra vida cotidiana, hábitos de consumo, decisiones y necesidades personales. Soñar con un supermercado puede ser un reflejo de nuestra búsqueda de satisfacción, elecciones y la forma en que nos relacionamos con el mundo que nos rodea a través de productos y experiencias. En este video te diré 5 significados de soñar con supermercado. 1. Abundancia y elecciones. Soñar con un supermercado puede simbolizar la idea de abundancia y variedad en tu vida. Puede reflejar la sensación de tener muchas opciones y oportunidades disponibles, tanto en términos materiales como emocionales. Este sueño puede recordarte la importancia de tomar decisiones conscientes y selectivas. 2. Necesidades y deseos. Los supermercados son lugares donde buscamos y adquirimos lo que necesitamos para nuestra vida diaria. Soñar con un supermercado puede estar relacionado con tus necesidades y deseos actuales. Puede ser un recordatorio de prestar atención a lo que realmente es importante para ti en este momento. 3. Exploración personal. Este tipo de sueño puede sugerir una exploración interna de tus valores, creencias y deseos. Puede ser un llamado a reflexionar sobre tus metas, prioridades y cómo estás satisfaciendo tus necesidades tanto físicas como emocionales en tu vida diaria. 4. Organización y planificación. Los supermercados suelen estar organizados de manera estructurada, con secciones específicas para diferentes tipos de productos. Soñar con un supermercado puede indicar la importancia de la organización y la planificación en tu vida. Puede ser un recordatorio de la necesidad de establecer metas claras y seguir un plan para alcanzarlas. 5. Interacción social y conexión. Los supermercados son lugares donde las personas se encuentran, interactúan y realizan transacciones. 6. Soñar con un supermercado puede representar tu necesidad de conexión social, colaboración y comunicación con los demás. Puede ser un indicio de la importancia de construir relaciones significativas en tu entorno personal y profesional. Si te gustó el video no olvides suscribirte.